Hermanenita Este coro Vamos a iniciar Porque grande es Jehová Y digno de suprema alabanza Adorar a Jehová Y en la hermosura de la santidad Porque grande es Jehová Y digno de suprema alabanza Adorar a Jehová Y en la hermosura de la santidad Y teme delante de toda la tierra Y teme delante de toda la tierra Y teme delante de toda la tierra Porque grande es Jehová Porque grande es Jehová Porque grande es Jehová Nuestro Dios Vamos a entonar otro hermanos Este que también está chiquito Pero dice grandes cosas tan hermosas Que nos vamos a reunir a adorar Y a cantar a nuestro Dios Vamos a cantar Nos reunimos en el monte Ante el trono del Señor Con corazones muy humildes Para ofrecer una canción Gloria y honra y dominio Al Señor, a nuestro Dios Oh, aleluya, aleluya Cantemos redimidos hoy Amén, hermanas Gracias Eso lo dejamos yo creo Para terminar Para terminar Nosanita O de una vez No, hermanas Perdón por la demora Está un poco lenta la computadora Y estaba sin poder Sin poder ingresar Quiero que me acompañen hermanas A leer lo que nos dice Salmo capítulo 18 Versículo 2 Salmo capítulo 18 Versículo 2 Dice El Señor es mi roca Mi amparo Mi libertador Es mi Dios El peñasco En quien En que me refugio Es mi escudo El poder Que me salva Mi más alto Escondite Vamos a hacer una oración Hermanas Antes de empezar Esta tarde Con este tema Que es Él es mi escudo Vamos a hacer una oración Gracias Padre amado Padre celestial Por tu gran amor Por tu misericordia Porque tú Eres bueno Padre Porque siempre eres fiel Padre Gracias porque Tú siempre cumples Tus promesas Mi Dios Porque tu amor Desde el principio No ha cambiado Y sabemos que Hasta la eternidad No va a cambiar Gracias Gracias Padre Porque tú Estás siempre listo Para recibirnos Con los brazos abiertos Para darnos paz Para darnos amor Para darnos Todo lo que necesitamos En nuestra vida Y ser mejores Cada día Mi Dios Gracias porque Podemos acercarnos Hacia ti Gracias porque Podemos confiar Plenamente en ti Porque sabemos Padre Que tú Siempre vas a querer Lo mejor Para nosotros Mi Dios Te pido Padre Bendito Que en esta tarde Seas tú Poniendo tu palabra En mi boca Que todo lo que Lo que salga De mi boca Padre Sea para darte Gloria y honra Mi Dios Que sea Que sea tu santo espíritu El que hable Mi Dios Y que Y que todo lo que Lo que aprendamos En esta tarde Pues sea para glorificar Tu nombre Mi Dios Acompáñanos O Dios Acompáñe a todas las hermanas Que están aquí presentes Y abra nuestras mentes Y corazones Padre Para escuchar tu mensaje Para escuchar tu palabra Mi Dios Para entender Lo que tú quieres De cada una de nosotras Gracias Padre Porque tú eres fiel Porque tú nos Nos amas Incondicionalmente Porque tú Siempre estás Dándonos Lo que necesitamos En todo tiempo Mi Dios Gracias Porque nos escuchas Porque eres nuestro amigo Fiel Padre Te pido Padre Bendito Que nos acompañes En este tiempo Mi Dios Y que Todo lo que hagamos Sea Para darte la gloria La honra Y el honor Que tú te mereces En el nombre De tu hijo Bendito Jesucristo Te damos gracias Amén Vamos a ver Hermanas Esta tarde Este tema Que es Muy importante Para nosotros Algo que Que necesitamos Entender Día a día Y vamos a hablar Acerca Del escudo Esta Esta palabrita Escudo Es un término Que se utilizaba En el En el latín ¿Qué es este escudo? Es un arma defensiva Que se lleva En el brazo Y es para cubrirse Y para resguardarse De las armas ofensivas Y de otras agresiones Otra definición Para escudo Es amparo Defensa Protección Persona O cosa Que se utiliza Como protección A ver Vamos a ver Nuevamente Hermanas Para que quede claro Esta palabrita Escudo Tiene dos significados Uno Es un arma De defensa Que sirve Para cubrirse Y resguardarse De armas Ofensivas Y de otro Tipo de agresiones Y la otra Definición Es que Amparo Escudo Perdón Amparo Defensa Protección Persona Persona O cosa Que se utiliza Como protección Desde la antigüedad El hombre ha buscado La manera De protegerse Siempre Los soldados O los Los que estaban En el campo De batalla Buscaban Las formas Las maneras Para protegerse Mejor Los primeros Escudos Que hubieron En la historia De la humanidad Estaban hechos De paja Tenían una base De madera Estaban cubiertos Con cuero Con cobre Estaban Tenían En el centro Hierro Pero al pasar Del tiempo Los materiales Fueron Cambiando Para hacerlos Más fuertes Para hacerlos De una forma Más segura Para proteger A quien Estaba llevando Este escudo En la Biblia Nosotros Encontramos Muchos Muchos Versículos Que hablan Del escudo En Salmo Capítulo 7 Versículo 10 Dice Mi escudo Está en Dios Que salva A los de corazón Recto En el Salmo 28 Capítulo 7 Nos dice El Señor Es mi fuerza Y mi escudo Mi corazón En él confía De él Recibo ayuda Mi corazón Salta de alegría Y con cánticos Le daré Gracias En el Salmo 89 Versículo 18 Dice Tú Señor Eres nuestro escudo Tú Santo de Israel Eres Nuestro Rey Si nos vamos Nosotros Al Nuevo Testamento En el libro De Efesios Capítulo 6 Podemos ver Hermanas Que Pablo Dice Además De todo Esto Tomen el escudo De la fe Con el cual Pueden Apagar Todas Las flechas Encendidas Del maligno A ver A ver Hermanas Pablo Estaba En la cárcel Él estaba Junto a un A un soldado Romano Que llevaba puesta Toda la armadura Y Pablo Y Pablo Dice Tomen El escudo De la fe ¿Qué es la fe Hermanas? La fe Es confiar Ciegamente En Yo estoy Segurísima De que algo Va a pasar De que las Cosas Van a ser No dudo Estoy Confiada En eso Estos Escudos Que llevaban Los soldados Romanos Eran muy Particulares Porque Les cubrían Casi Todo el Cuerpo Y dice Que cuando Uno de los Soldados Perdían Su escudo El otro Soldado Podía Cubrir A su Compañero Con su Escudo Pablo Nos dice Que el escudo Sirve Para apagar Todas Las flechas Encendidas Del maligno ¿Por qué Es tan importante Este escudo? Porque Hermanas Si nosotras Confiamos Ciegamente En Dios Si tenemos Esa fe Que él nos pide Que nosotras Tengamos Cualquier Flecha Que sea Cualquier Situación Hermanas Cualquier Dificultad Que nos Venga Cualquier Angustia Dolor Enfermedad Pandemia O lo que sea Nos van a ayudar Hermanas Para mantenernos Firmes Saber Que Él Va a estar Con nosotras En el antiguo Testamento En Génesis Capítulo 15 Versículo 1 Dios le dice Abraham Así No temas Abraham Yo Soy Tu escudo Y muy Grande Será Tu recompensa Lo primero Que Dios le dijo Abraham Fue No temas No sientas Temor No sientas Miedo Y después Le dijo Yo Soy Tu escudo ¿Qué es Importante Hermanas? Aquí ¿Qué es Importante? Saber Que si Él Es nuestro Escudo El que está Cubriendo Todo Nuestro Cuerpo ¿Qué más Necesitamos? En realidad Con Él Como escudo No necesitamos Nada más Me están Preguntando Génesis Capítulo 15 Versículo 1 Génesis Capítulo 15 Versículo 1 Lo que Nosotras Debemos Hacer Hermanas Siempre Es Confiar En el Poder Que Dios Tiene Saber Que todo Lo que Él hace Lo hace Con un Propósito Como les digo Hermanas El escudo Servía Para proteger Al soldado De las Flechas O de los Ataques Del enemigo Ahora Hermanas Si Dios Dice Que Él Es nuestro Escudo Él está Poniéndose Delante De la Batalla Él se Está Poniendo Delante De Nosotras De hecho Hermanas Es Él El que Está Recibiendo Las Flechas Y Los Ataques Que Vienen Del Maligno Y Si Él Está Delante De Nosotras Como Nuestro Escudo No Hay Nada Que Nos Puede Herir No Hay Nada Que Nos Pueda Vencer El Problema Hermanas Es Que Muchas Veces Nosotras Dejamos El Escudo A Un Lado Pensando Que Así Vamos A Estar Protegidas Y Nos Olvidamos De Que Quien Debe Estar Enfrente Es El Porque Él Es Quien Nos Va A Dar El Cuidado Y La Protección Que Nosotras Necesitamos Vamos A Irnos A Salmo 7 10 Otra Vez Y Vamos A Ver Nuevamente Lo Que Decía Dice Mi escudo Está En Dios Y Vamos A Ampliarle Un Poquito Más Esto Que Dice Mi Arma Defensiva Mi Amparo Mi Defensa Mi Protección Está En Dios Él Es Quien Cuida De Mí Cuántas De Nosotras No Nos Sentimos Dichosas Por Tener A Dios Como Nuestro Escudo Cuando Yo Estoy Leyendo Esto Del Escudo Y Me Pongo A Reflexionar Hermanas Que Amor Tan Grande Porque Este Soldado Imperfecto Tiene Un Escudo Que Le Protege De Cualquier Cosa Tiene Un Escudo Que No Va A Permitir Que Le Maten Porque El Enemigo Lo Que Quiere Es Acabar Con Todo Él No Quiere Nada Medias Él Quiere Acabar Con Todo Hermanas Y Nosotras Debemos Entender La Importancia De Mantenernos Cubiertas Por Él Por El Que Puede Por El Todopoderoso No sé Si Ustedes Han Visto La La Película Del Capitán América A 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 Capitán América Tiene Un escudo Que Es Como Wow Hace Todo No Cierto Él Con El Escudo Se Defiende De Todo Y De Todos Si en Una Película De Ficción Un Escudo Puede Hacer Eso Cuanto Más Dios Que Es El Escudo Real Verdadero Verdadero Todopoderoso Él Puede Hacer Hermanas Cosas Que Nosotros No Nos Imaginamos Pero Ahora ¿Cómo Nosotros Llegamos A A ver O A Entender Que Yo Necesito Este Escudo O ¿Cómo Puedo Yo Cubrirme Con Este Escudo Estudiando La Palabra La Única Manera De Conocer Quién Es Dios Y Todo Lo Que Él Puede Hacer Como Mi Escudo Es Conociéndole Hermanas Es Tan Importante Que Cada Una De Nosotras Cada Día Escuche La Palabra De Dios Que Medite En La Palabra De Dios Más Allá Hermanas De Estar Conectadas En Todas Las Clases Que Es Una Bendición Muy Grande Más Allá De Todo Esto Es Mi Relación Personal Con Dios ¿Por Qué Estoy Aquí? ¿Para Qué Estoy Aquí? ¿Por Qué Me Conecto A Todas Las Clases Estoy Poniendo En Práctica Todo Lo Que Estoy Aprendiendo Estoy Creciendo Espiritualmente O Todavía Soy Un Bebé Que Está Tomando Leche Debemos Nutrir Hermanas Porque Si Nosotras No Nos Nutrimos De La Manera Correcta Si No Crecemos Si No Entendemos La Importancia De Tener Una Relación Con Dios Vamos A Ser Como El Soldado Que Se Queda Con El Escudo A Un Lado Y No Vamos A Tener La Protección Que Necesitamos Porque Cualquiera Va A Venir A Decirme Alguna Cosa Que No Es Y Yo Voy A Quedarme Como Decimos Por Acá En La Nebulosa Sin Saber Qué Hacer Y Qué Decir Somos Soldados Cada Una De Nosotras Somos Soldados Hermanas Y Es Importante Que Tomemos En Nuestros Vasos El Escudo De Dios Y Que Estemos Listas Para La Batalla Recuerden Hermanas Que Todos Los Soldados Del Ejército Romano No Eran Cualquier Soldado Eran Hombres Preparados Diestros En Lo Que Hacían Y Por Eso El Ejército Era Muy Poderoso Es Necesario Hermana Que Nosotros Seamos Así Soldados Que Están Entrenados Soldados Diestros Y Que Nos Pongamos Toda La Armadura Como Nos Dicen Nefesios Hermanas Pero Pero Que Quien Vaya Adelante De Nos Nos Se Nuestro Dios El Escudo El Que Nos Va A Proteger El Que Nos Va A Librar El Que Nos Va A Cuidar El Que Va Estar Listo Para Recibir Los Ataques Hermanas Y Nos Va A Dar La Fortaleza Y La Victoria En Este Camino Que Dios Les Bendiga Hermanas ¿Verdad?